Una vez más, el reconteo de votos no está previsto en la normativa. Lo que sí está previsto en la normativa legal, constitucional, en un Estado de Derecho como el que vivimos en Venezuela, es la posibilidad de recurrir unos resultados electorales para quien esté inconforme con los mismos. Y para eso están las instancias competentes, válidamente establecidas. En el caso de un resultado electoral presidencial, el Tribunal Supremo de Justicia, con los soportes que corresponden, ¿verdad?, se deben presentar y pueden realizar una impugnación en el caso que así fuese. Entonces, una vez más, esto que yo estoy diciendo hoy aquí lo saben los actores políticos que participaron en la contienda electoral. Quien tenga inconformidad con los resultados, el Consejo Nacional Electoral emite un resultado el 14 de abril. Y ahí es importante decirlo. Estuvimos por unanimidad los cinco rectores de este Consejo Nacional Electoral y vimos, producto de la totalización, cuál es el resultado electoral. Y bajamos y los anunciamos al país y los anunciamos cuando eran estrictas y rigurosamente irreversibles, como siempre, como marca, como pauta del sistema electoral venezolano y como lo hemos hecho nosotros siempre con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad. El resto es conocido por los actores políticos, por los candidatos, por quienes han estado en la contienda política. Entonces, una vez más, llamamos a ser responsables y a atender con responsabilidad las informaciones que se dan al país. No crear falsas expectativas sobre lo que es una auditoría técnica que se ha realizado en ocasiones anteriores y que de ninguna manera revierte resultados electorales. Los resultados se dieron. Se dieron el 14 de abril. Son públicos. Los pueden verificar en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral.